Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedales, vamos a hablar de los mitos 6 en lo que al entrenamiento de glúteos se refiere. Yo voy a dejar debajo de la descripción del video y debajo de la casilla de comentarios, allí fijado, todas las referencias científicas que avala todo lo que voy a decir. Ahora, está en español, yo lo traduje de inglés a español, evidentemente si usted es la referencia que está allí, la agarra y la coloca en Google, no le va a aparecer porque está en español. Solo lo ponen en el traductor de Google, de español a inglés, al cambiar a inglés, ustedes lo ponen en Google y le va a aparecer la información. De allí, ustedes la toman, la copian, la pegan, la traducen y así van amigos, para que puedan verificar lo que voy a decir aquí. El entrenamiento de glúteos, lamentablemente, llegó un momento que se comenzó a creer, ya no tanto, pero todavía sigue esa tendencia de pensar de que es solo para las mujeres. Cuando el glúteo, en el ser humano, tiene un buen desarrollo, evita y fortaleza, evita lesiones en la parte baja de la espalda y evita dolores en las rodillas. Entonces, todo aquel chico que no quiere hacer glúteos porque sencillamente piensa que eso es solo para mujeres, cuando le duela la espalda baja y cuando le duela la rodilla, una de las causas, no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero una de las causas puede ser lo que acabo de mencionar anteriormente. Ahora, cuando hablamos aquí del entrenamiento de glúteos, mitos, es porque se cree que hay ciertas cosas que no se deben hacer. Antes, se creía como no había un respaldo científico para ello, la gente crea que era así. Se comenzaron a hacer estudios y se demostraron que no era de esa manera. Ahora, sí les puedo decir algo bien importante. Recuerden que no siempre los estudios son 100% allí en la cual uno pueda decir que hay una probabilidad de que sea, como dice el estudio, un 100% de efectividad. Puede ser que en su cuerpo, algún tipo de personas, cuando digo en su cuerpo, usted, algún tipo de personas, plural, este tipo de información, si la pone a prueba, pudiese suceder, pudiese suceder que no vea resultados. Entonces, allí es donde se toma el ensayo y se comienzan a ajustar las cosas para buscar los resultados en cada individuo. Pero hay una base, la cual, bueno, con esta información se entiende que funciona de esta manera. Ahora, cuando nosotros hablamos del entrenamiento de glúteos, hay seis mitos que todavía hoy en día se siguen manteniendo. El primero es, el glúteo es un músculo de contracción rápida y por ello debe ser entrenado con pesos nada más pesados. Resulta, amigos, que el 65% de lo que es el glúteo máximo es de contracción lenta. El resto es de contracción rápida, mientras que en otros estudios se consiguió, amigos, y esto es algo bien importante, porque va a depender de ciertos individuos en la cual hay algún tipo de personas que tienen un 52% de contracción lenta y un 48% de contracción rápida. Entonces, entiendan ello, no todos nosotros tenemos las mismas estructuras corporales y eso es algo que está complicado explicar y hay gente que se le explica y no termina de entender ello. Ahora, cuando se habla de contracción rápida y contracción lenta, significa que hay un tipo de fibra, y es lo que se dice aquí, la de contracción rápida responde a pesos pesados, la contracción lenta responde a pesos livianos, altas repeticiones. Cuando se trabaja con pesos pesados, bajas repeticiones. Entonces, allí, debajo de lo que es la casilla de comentarios y la descripción del video, van a conseguir ustedes los estudios científicos que avalan eso y ustedes allí pueden, más o menos, ir jugando con la información. Otra cosa bien importante que quiero decir, y es el segundo mito, las sentadillas, es el rey de los ejercicios de glúteos, realmente ya se demostró que no es así. ¿Por qué? Amigos, en el 2006, el Consejo Americano de Ejercicio financió el único experimento integral de entrenamiento de resistencia que examinó la actividad electromagnética de los glúteos. Hasta la fecha de hoy, no ha habido otro. Y el informe dice que la variedad de los ejercicios de glúteos se activa el desarrollo de los glúteos, con la variedad de ellos, pero con las sentadillas, no activa los glúteos, tanto como los ejercicios donde se trabajan los glúteos de manera ya aislada, para que se tome en cuenta ello. Entonces, quiere decir que si ustedes quieren buscar un desarrollo de glúteos adecuado, el rey es el empuje de cadera, lo que se llama elevaciones de cadera. Después viene el peso muerto y después vienen las extensiones de espalda, este que están viendo aquí. Y después de estos tres ejercicios, es que viene la sentadilla en activación para los glúteos, en hacer crecer los glúteos, para que ustedes vean lo que son las cosas. El mito número tres, los glúteos deben ser entrenados solo una vez por semana para un desarrollo óptimo. Los glúteos, amigos, tienen dos tipos de fibra, ya lo dijimos en el mito número uno. Por ello, al tener dos tipos de fibras, las rápidas y las lentas, quiere decir que usted puede enfocar un día de entrenamiento a las rápidas y otro día de entrenamiento a las lentas. Pero si todavía no tiene mucha fe en eso que se dice, porque quiere tener un mayor desarrollo, porque siente que debe descansar los glúteos mucho más. Se pueden trabajar de tres a cuatro veces por semana y conseguir resultados máximos. Hay chicas bikinis que entrenan los glúteos todos los días, pero evidentemente, si se hace de la manera inteligente, entrenando, como dije anteriormente, fibras rápidas y fibras lentas en días intercalados, ustedes van a ver que van a conseguir resultados sorprendentes. Número cuatro, la variedad no es necesaria en el entrenamiento de glúteos, solo con dos ejercicios es suficiente. Una investigación que se hizo en el 2006 demuestra que el glúteo máximo contiene tres subdivisiones anatómicas que funcionan de manera única. Además de los estudios demuestran que los músculos de los glúteos superior e inferior se activan de forma única durante el ejercicio. Algunos ejercicios como las sentadillas, las zancadas funcionan bien para el músculo del glúteo inferior, pero no activa el músculo del glúteo superior en gran medida. Otros ejercicios si lo hacen, tales como los aductores o los ejercicios de adupciones laterales. Por ello, si ustedes hacen solamente dos ejercicios para los glúteos, no van a conseguir el resultado que se desea. Amigos, a veces nosotros no entendemos o no digerimos las cosas en las informaciones como debe ser. Mito número cinco, obtener dolor es vital para la construcción de los glúteos. Escuchen lo que se dice aquí. Muchos levantadores asumen erróneamente que si no adquieren dolor en los glúteos en los días siguientes a una sesión de entrenamiento, entonces el entrenamiento fue improductivo e inferior. Esto no podría estar más alejado de la verdad. Si se desea obtener dolor, simplemente entrena los glúteos con poca frecuencia. Realizar ejercicios que estiran los glúteos como las zancadas que se centran en la realización de acciones excéntricas controladas e incluye movimientos desconocidos, cada uno de estos métodos producirá dolor. Sin embargo, el dolor no es el fin de todo y estar en todo con respecto al crecimiento muscular. Esto se ha explicado ya en otros grupos musculares. No necesariamente el dolor es que diga, oye, sí, entrené bien. Si no hay dolor, no, no entrené bien, no voy a conseguir resultados. Mito número 6. La sobrecarga progresiva solo maximizará el desarrollo de los glúteos. Amigos, aquí hay una media verdad y una media mentira. Yo les voy a explicar algo bien importante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es cierto, una cosa, pero si nosotros ponemos allí en riesgo lo que es la buena forma del ejercicio, incrementar la fuerza de él o tratar de incrementar el peso para conseguir resultados, ¿qué es lo que va a suceder allí? Se va a perder la forma y no siempre, amigos, hay gente que consigue resultados no con una muy buena forma allí al hacer el ejercicio. Pero son personas, amigos, que tienen años en esto, muchísimos años, y también hay cierta ayuda farmacológica que evita que no haya resultados. Pero es que no todo el mundo responde de la misma manera. Es mejor siempre hacer las cosas debidamente correctas y si usted debidamente correctas no consigue resultados, bueno, allí comienza con el ensayo y el error, a buscar diferentes formas de ejecución que usted sienta que hay conexión muscular. Pero siempre el principio básico es hacer las cosas bien. Después, bueno, que no se consigan resultados, usted va allí calculando las cosas de manera diferente para ver qué es lo que más funciona con usted. Espero que este video les haya a ustedes sacado algunas dudas. No se les olvide que bajo la casilla de comentarios y bajo la descripción del video está la referencia científica para que puedan corroborar esta información. Se despide Rodros Pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.